La última parranda y nos vamos de acá, Javier Dolores y esto que suena, inicia Vámonos a puñón, vámonos a vio ¿Por qué cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo, en los brazos de mi puñonista, en los brazos de mi churinista ¡Ay, Javier! En la punta del calvario, un guardiacito necesito ¡Oye! Guardiacito pa' mi puñonista, cuando piensa traicionarme, cuando piensa abandonarme ¡Ya no llores, aleflores, asancio! ¡Eso! 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 ¡El guamparino de oro! ¡El guamparino de oro! ¡El guamparino de oro! ¡Ay, a Henry Médico! ¡Chupa rápido! ¡Rona Bras! Podrá pasar el tiempo Los días, los meses y los años Pero el que nunca pasará Aquí está cantando, Javier Dolores se llama ¡Ay, patito, 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 patito de runo cocha! ¡Pilardo González ya mató a su pato! ¡Ay, patito, patito, patito de runo cocha! ¡Vámonos a Huarmé y María Cristina! ¡Tu solito navegando, yo pobrecito padeciendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú solito navegando, yo pobrecito padeciendo! Para el gran Mario Mendoza El rocotito cantor ¡Saludos! ¡Para Giovanna Chávez por su día! ¡Otro día, dile, señor! ¡Vámonos a Marca! Vámonos a Marca Giovanna Chávez Oye, Ronald Doroteo Sin llorar Chupa rápido Eborráchate ¡Upa! Yo pensaba ser tu dueño Y quedarte toda la vida Mañana Tarde y noche Como tú me has traicionado Andaré llorando ingrata ¡Chupa chicharronería! No me importa si no me quieres No me importa si no me amas No me importa una, otra que me quiera Cualquerita quinceañera Cualquerita quinceañera Guapa, 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 guapa Y las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba, los brazos arriba Y en casita, en casita Sírvale vaso llena a tu madre ¡Chupa rápido! Si tienes a tu madre en vida Abrázala ¡Bésala! 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 Dile que la amas Dile que lo quieres Que es tu vida entera Que es el verdadero amor de tu vida Y si no la tienes Adormentado pasó en las zonas Abandonado por aquella mujer ¡Wilber Doroteo! ¡Salud! Que me dejó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora ¡Pásame la cerveza Nelson García! Y mi niña llora y me pregunta Dime papito, ¿dónde está mi madre? ¡Una caja más para Gary, médico, cantinera! Y yo no respondo, no puede evitarlo Lágrimas de dolor, surcan mis mejillas ¡El madrino Paul Cardoso! Gracias Perú y Coetano, vamos Feliz día con la madrecita de Perú y el Conde Los brazos arriba La mano arriba La chela Se viene Vivi Solier Se viene Vivi Solier Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Andil Eso 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 Ya me voy de aquí Por no verte más Basta de sufrimiento, basta de tanto dolor Y ya me voy de aquí ¿Por qué Javier? ¿Por qué? Díselo, díselo, díselo Por no verte más Ya estoy cansado Y porque a mis ojitos mucho lo hace llorar A mi corazoncito como lo hace sufrir Chicharronería, chifas Porque a mis ojitos mucho lo hace llorar Así, así, así A mi corazoncito mucho lo hace sufrir Vamos Javier Dolores, vamos, vamos, vamos Esos tus ojos, esos tus labios Han cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufro Por tu cariño, vida mía Otra vez, otra vez Esos tus ojos, esos tus labios Han cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufro Por tu cariño, vida mía Gracias Perú Gracias a todas las madrecitas Que le estoy cansando bonito Nos vamos bailando ¡Belías! Nos vamos gozando No te dicen nada, yo soy del whisky Vueltecita, 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 vueltecita A todas las madrecitas por detrás Y ahora Giovanna Pues todas las señanas A Kelly Médico Y todas las señanas están por ahí, por favor Llegó Freddy Bernabéu, ¿quién está por ahí? ¿O me ha llevado el loco? ¡La Jeterita de Chicharrorrería, Chimba! ¡Cintura, cajera! ¡De mi amigo el señor Corbelio! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias a Dani Producciones! ¡Gracias a J.F., gracias a Cotrina! ¡Gracias a Pichirri! ¡Y ahora! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, flaquita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, flaquita! ¡Gracias al cuarteto! ¡Ey, ey, ey! ¡El cuarteto folclórico! ¡Armonía es tarde amargo! ¡Y gracias al trío! ¡Ellas son Susan, Jimenita y Thalía! ¡Gracias a la dupla! ¡Ay, ya! ¡Oye, cuchicuchi! ¡Sigue tú bailando, síguete gozando! ¡Zapateando, zapateando! ¡Dale con la punta, chao! ¡Algún día baileé como Pichirri! ¡Chao, chao, chao! ¡Carrie, médico! ¡Una caja más! ¡La setoria, Antonio Jiménez, Zayán, Jocariño, Bovita! ¡Chico, bandajes! ¡Eso, dale, duro! ¡Wilmer y Ronald Doroteo! ¡Nelson García, el chino chanchero! ¡Garguasa, el chino! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Lo último, Vueltecita! ¡Cotrina, por favor! ¡Apunta la placa! ¡Esa Vueltecita, muchacha! ¡Vueltecita! ¡Por aquí! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Chao, cito! ¡Hasta la próxima! ¡Dolores Producciones! ¡El apellido que distingue el folclor te dice! ¡Muchísimas gracias! ¡Perú!